Ay, marmota, sal de la madriguera, K-K Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Comienzo el lunes pensando en el martes, comienzo el martes pensando en matarme Mi cama en mi cueva me siento un cobarde, tengo la cabeza a las 3 de la tarde El tiempo no es oro, es bisutería, si fuera de oro no se acabaría Carente de fe y de felicidad falsa, quiero que te quede con la huella de mi sarpa Todos los días mi cumple, por eso me encuentro más viejo que el queso Los raperos hoy día no tienen lejos, dicen que son callos, lucen blancos flexos Soy a sonreír cuando no hay un motivo, y no hablo de elementos decorativos Una verdad es, pero, cruyo, que crees que tú tienes que hacerlo por los tuyos Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Tienes que hacerlo por los tuyos, tienes que hacerlo por los tuyos Me acuesto pensando que no pienso aquello que digo y mi cora palpita Ayer consulté con la almohada y la hija de puta me cobró la visita El techo me hunde y me aprieta como asesino, como hipoteca Yo no tengo tablas en la vida, yo parto las tablas como un karateka Me dice que vaya con ella y cero, bajar o vuela, no estaba agujero Siempre te llamas dos veces el cartero, cuida que el futuro a veces traicionero Voy a cuidar de mi amada familia, más que Bobbelle de Olivia Más que Badira de Mowgli, no como Poli de OG, no como Europa de Sibia Soy un hijo de puta, obsesivo, compulsivo Cada vez que me la pego me levanto, pero sé que va a llegar un momento que voy a partir conmigo Saco los cordillos cuando me quieres el orgullo Cuando ya no puedo caminar lo que me tira pa' arriba es pensar que tú tienes que hacerlo pa' los tuyos 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 Sibiendo, sufriendo, follando, llorando, perdiendo mi tiempo con puta de mierda Aquí me tienes sueño de rodillas que más puedo darte de ofrenda Bebiendo, sufriendo, follando, llorando, perdiendo mi tiempo con puta de mierda Aquí me tienes sueño de rodillas que más puedo darte de ofrenda Tienes que hacerlo pa' los tuyos Tienes que hacerlo pa' los tuyos Tienes que hacerlo pa' los tuyos Tienes que hacerlo pa' los tuyos